Este año se cumplen tres décadas de actividades ininterrumpidas de la Cátedra Iberoamericana Julio Cortázar, y entre el programa de celebración, el investigador emérito Guillermo Orozco dictó la conferencia La brecha creciente entre información y comunicación, consecuencias para el diálogo contemporáneo en distintos niveles, donde colocó al centro de la reflexión la necesidad de desde las aulas fortalecer el pensamiento analítico, impulsar la creación de ideas propias y disfrutar la diversidad de contenidos desde plataformas de difusión audiovisual, pero con plena conciencia crítica y el total conocimiento de que al entrar en estas plataformas, el producto es la persona usuaria, que deja sus datos y sus huellas de preferencia, que son el insumo primario de estas ventanas de difusión global, que además son ahora mismo una fuente de generación de ideologías o distorsiones de realidades. Dijo que estos escenarios obligan a la generación de nuevas investigaciones con enfoques cualitativos que coloquen a las audiencias al centro, a fin de que sepan con certeza los riesgos de espionaje, robo de datos o robo de ideas. Esta situación demanda un nuevo reto para la investigación de las audiencias hoy en día, una investigación con una perspectiva que nos haga evidente a los ciudadanos la manera en que somos o estamos siendo colonizados informáticamente y que nos dé elementos para evitar el creciente espionaje de nuestras acciones y el saqueo sistemático de nuestros datos, producto de nuestras interacciones informáticas. Guillermo Orozco criticó el modelo de enseñanza desde las infancias, que pondera el fomento a la lectura más que el de la escritura, en un acto de educación inicial que limita la capacidad de pensamiento y creación, que a la postre deriva en consumidores de contenidos audiovisuales sin sentido crítico y sin herramientas suficientes de autoconocimiento y autocuidado digital. Esta conferencia magistral se realizó en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y fue la primera actividad del 30 aniversario de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Con imágenes de Rubén Fraire, UDGTV Canal 44, Celia Olivia Niño.